Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien, yo aquí arreglándome. Hoy es día martes y estoy un poco nerviosa. Bueno, les decía que estoy un poco nerviosa porque el día de hoy, para quienes no saben, tengo doble nacionalidad, tengo guatemalteca y estadounidense, y hoy me toca renovar el pasaporte gringo. Pero a mí me pone muy nerviosita ir a esos trámites que tienen que ver con mis papeles gringos. Voy a ir a renovar mi pasaporte americano, y justamente me estoy arreglando, son las 7.56 de la mañana. Las citas a las 10 y cuarto, pero ustedes saben que el tráfico de Guatemala es complicado, así que vamos a salir un poco antes, mucho antes. Quiero verme linda, quiero verme presentable para el día de hoy. Pero no sé si a ustedes les pasa, es difícil ya llevar una guía de adulto y enfrentarse a trámites uno solo, y no sé si les pasa a ustedes en un momento. Yo hace 10 años que fui a renovar el pasaporte, ya tuve que haber ido sola, o sea, pero no tengo ni siquiera un recuerdo de ese día. Lo bloqueé, no sé, no me recuerdo cómo fue, pero yo fui sola, se supone que fui sola. Y no sé qué hice, o sea, no sé. Aparte ahora la embajada está en otro lugar, o sea, va a ir a un lugar nuevo, es muchísimo más grande, esa embajada está enorme. Y bueno, a eso vamos, pero vamos a arreglarnos. Os quiero enseñar algo. Miren, el día de ayer me llegó todavía un regalito de cumpleaños, mi amiga Bianca, muchísimas gracias. Me mandó este pastelito por mi cumpleaños, que hace poco fue, ustedes ya saben. Y miren qué rico, ya quiero probarlo, está hermosísimo. De las flores de mi cumpleaños ya solo queda esto. Ya los demás murieron, así que dejé solo las que estuvieran un poco vivas. Y por aquí tenemos algunas todavía. Por aquí había puesto los girasoles que ella me dio, pero ya solo quedaba este vivo, pero ya veo que ya pasó a mejor vida. Pero ahí lo había puesto en esa esquina. Y miren, por aquí puse del ramo que me grabó mi familia, también puse este en este frasco. Miren qué bonito se mira, me gusta mucho cómo se mira. Este frasco era de vinagre, era de vinagre de manzana, como se me terminó, lo lavé bien, quité etiquetas y ahí lo puse, en la sala. Miren, esa planta que ustedes ven allí, vean cómo está la tierra. Eso no es nada. De por sí la planta estaba un poco ya media, media, porque vean esa hoja cómo está. A la pobre le ha caído mucha lluvia, ha llovido estos días y la teníamos aquí afuera, pero del otro lado, no de este lado. Y resulta ser que ayer la Kuki la sacó, se le sacó a la tierra, hizo un desmadre, amigos. Yo no me di cuenta, yo estaba aquí viviendo una serie y incluso pasó por aquí y no me di cuenta. He dejado la alfombra asquerosísima. No sé si todavía hago una manchita, porque ayer la estuve limpiando. Me tocó limpiar el piso, me tocó limpiar, recoger la tierra que botó. Pero nos hizo lata el apartamento, ella estaba toda sucia. Ella estaba sucia de la cara, de las patas, y como ella la regañó, salió corriendo y entonces se llevaba más del piso. La cosa es que me metí al baño con ella, a la regadera y a bañarla. A bañarla, a limpiarla, a secarla con la secadora. O sea, me tocó un montón de trabajo. Porque Guille se molestó, porque él me dijo que era mi culpa. Porque él se estaba bañando y yo me quedé viendo la serie y no me di cuenta. O sea, de verdad, en ningún momento padecía de aquellos niños que se quedan en silencio y se ponen a hacer travesuras. Así, o sea, no hizo ni huya. Pero dejó todo hecho lata. Pero ya todo está bien. Ya limpiamos, bueno, limpié. Y ya todo quedó bien. Creo que esa planta se va a ir. Creo. Vamos a ver qué hacemos con la planta. Me imagino que vieron en el video anterior que me hacía un jugo verde. Bueno, nos hacía un jugo verde porque aquí los dos lo tomamos. Y pues le he hecho manzana verde. Yo ya tengo esta como picada. Por eso se ve así. Pero no importa. Manzana verde, apio, pepino, espinaca. Acá también compro jengibre en polvo y le agrego. Le agrego un limón o la mitad de un limón. Depende si está muy grande. Y pues creo que solamente eso. A veces le agrego piña. Pero más que todo esto. Esto que viene acá. Y lo que les menciono. ¿Qué beneficios tiene tomar este jugo? A veces por Instagram me han preguntado que se adelgazar o que para qué sirve, que no sé qué. Y la verdad es que nosotros lo tomamos en la mañana en ayunas. Yo lo hago licuado y como viene me lo toco. Cada quien tiene sus ideas. A mí me gustan así. Yo así me lo he tomado. Y todo bien. Sí sentimos que nos ayuda un montón para sentir el estómago planito. Sin inflamación. Aunado a eso, también después de las comidas. Casi todas mis comidas. Bueno, las principales. Tomo vinagre de manzana. También me ayuda a sentirme menos inflamada. Ayuda también, supuestamente, si lo tomas después de la comida. Digamos, una media hora después o antes. Los carbohidratos no impactan tu cuerpo como lo impactarían si no tomaras el vinagre. O sea, como que los picos de la insulina no se elevan tanto. Algo así. Ustedes investiguen. Tratamos vinagre de manzana y los dos tomamos el jugo verde. Que nos ayuda a sentirnos más planitos. Más tranquilos del estómago. La verdad es que súper tono. Más tranquilos del estómago. Más tranquilo. Tę 올�το. sommes tranquilos del estómago. T ambientaloz. Tailed scripture. Mamac um tanja clas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahorita vamos a almorzar. La cookie ya está almorzando, por cierto. Ella está comiendo sus croquetitas con atún, que le gusta mucho el atún a la cookie. Hoy le di atún con vegetales y en aceite. Esas son las que saben más rico, la verdad. Y le fascina a ella, le encanta. Así que se las revolve sus croquetas y ya se las está terminando. De verdad que le encanta. Y nosotros vamos a comer, pues como ustedes ya vieron, como bowl con lechuga, tomate, pollito, pasta y pues un poquito de aderezo. Ese es nuestro almuerzo de hoy. Estamos comiendo un poco tarde. Pero como snackeamos, al final yo también me hice manías con limón y sal y así. Entonces no comimos tan luego hoy. También estuve en la computadora buscando información de vuelos y todo. Porque pues el deseo de viajar siempre está. No tenemos un viaje ahorita estipulado. Pero siempre es bueno estar viendo de qué manera conseguir vuelos o opciones a lugares, etc. Siempre estamos con ese anhelo de viajar. Mantengan ustedes en los comentarios para dónde van de viaje. Si van de viaje pronto, para dónde. Pueden comentar en la parte de abajo. Ahorita vamos a comer. Así que aprovecho si estás comiendo también mientras ves este video. Y allí está buscando Guille que vamos a ver mientras comemos. A ver qué película. Estamos buscando una, pero no la encontramos. El otro día vi que mi prima puso una película que le había gustado, pero no la encontramos en ninguna plataforma. Tantas plataformas y en ninguna encuentra uno algo que ver. Pero vamos a ver si la encontramos. Si no, pues le voy a llamar. Muy bien, provechito. Todo se lo terminó. Excelente. Cookie, a ver. Cookie, siéntese. Muy bien, mi amor. Cookie, salude. Salude. Cookie, saluda. Cookie, saluda. Muy bien. Levanta más la pata. Cookie, la patita. Esa sí la da. Muy bien, mi amor. Bueno, ya almorzamos y ahora vamos a comer un postre. Que es este pastel que me mandó mi amiga Bianca. Me tengo que cantar mi pastel, así que vamos a ponerle un fósforo. ¿Listo? Va, tres, dos, uno, cántame. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday para mí. Happy birthday to you. Improvisando aquí la velita. Vamos a probarlo. ¿Cómo lo parto? Le hago el medio. Así como el circulito que hacen todas las señoras. Yo le voy a hacer el circulito. Yo digo que sí. Es alto. Tú déjame practicar el círculo de en medio. Se ve que está así suavecito. Puedes... Sería bueno. Tiene cajeta. Todavía se ve húmedo. Todavía se reciben regalos, amigos. No tengan pena. Porque haya pasado un mes, dos meses. Lo importante es que llegue el regalo. Que ustedes desean. Claro que si aquí se reciben los pasteles, los regalos. No importa. Ahí está la cookie pidiendo. Miren cómo pone la carita de la pierna. Es un truco que yo le enseñé. Es todo que le antoja. Dos mil años más tarde. Bueno, nos vamos a desmaquillar. Porque pasé todo el día con este maquillaje. Pero ya no queda mucho. Pero últimamente me he estado maquillando más. Y entonces he sentido que me salieron más granitos. Bueno, de por sí que cuando a uno ya le va a bajar, pues... Le salen granitos. Entonces ya. Ya me va a tocar a mí. Y ahorita me quiero desmaquillar y ponerme una... Mascarilla. Hace mucho tiempo que ahora me pongo una mascarilla. De hecho, tengo hasta una maquinita que es para poner la cara y te echa vapor y te abre los poros y todo. Pero... ¡Qué hueva! Tanto así no quiero. Tanto así no quiero hacer. Pero miren, si yo les muestro, que se los voy a mostrar. Tengo una de productos aquí, amigos. De hecho, regalo cosas. No piensen que todo me lo quedó. Porque algunas marcas me mandan a regalar. O trabajo con ellos y pues me mandan producto, ¿verdad? Entonces voy acumulando. Pero aquí el galón es guía. Porque ahí le gusta cuidarse la cara. Entonces aquí. Aquí tengo no solo de cara. Aquí tengo variedad de cosas. Tengo de pelo, de cara. Les voy a enseñar un poquito. Ok, aquí tengo de todo un poco. Miren, he trabajado mucho con la Roche-Posay. Entonces me manda producto. Este, por ejemplo, es un protector solar. Tengo otro aquí. Todos están nuevos. Tengo este producto que me regalaron. Pero este me lo regalaron de esta marca de Ordinary. No puedo usar todos los productos que se me antojen. Porque, miren, que soy como muy sensible de la piel. Y no todo me hace bien. Aquí está otro, miren. Otro protector. Aquí tengo crema Zika Plus. Esta me gusta mucho. Sirve para muchas cosas. Aquí está otra que está pura nueva. Hasta la cajita está olada, pero está nueva. Tengo estos que son aguas termales. Tengo varias. Están puras nuevas de la Roche-Posay. Tengo estas en grande. Algunas ya las he usado un poco más. Pero de ellas tengo varias. Tengo esta otra, también que está entera. Tengo esta otra, una versión chiquita. Aquí llevo dos chiquitas y dos grandes. Entonces, tenemos por acá, ¿qué es esto? O sea, este es otro producto de Ordinary. Tengo este. Este es de CeraVe, muy bueno para limpiarse la cara. Aquí tengo otra agua termal. Estos son protectores. Miren, un spray. Buenísimo, son muy buenos. Este es otro. Y aquí tengo otro igual. Ahí disculpí mi cajita, está de mancha. Pues sí, les decía que no crean que todo, que se me arruinan los productos. La verdad es que sí, regalo. Regalo bastantes productos. Pero pues al final me quedo con varios yo, porque pues sí los uso, ¿verdad? También de la marca Ganyan me han mandado a regalar. Este es un producto que me gusta bastante. Todavía tengo este acondicionador. Muy bueno, huele rico. Tengo este de CeraVe. Y pues este, ¿verdad? Que les estaba enseñando. Mascarillas para el pelo. Nueva. Esta nueva de L'Oreal. Cremas para el pelo. Nuevas también del Bic. Buenísimas. Esta también está entera. Esta ya está un poco avanzada. Esta me fascina. Cuando estoy usando el pelo con el 8. Con el fleco corto, pero con el 8. Esta crema es la que he estado usando. Rizalto de finidos. Top, 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 top. De verdad que es lo máximo. Aceitito para el pelo. No sé qué crema anda perdida por aquí. Pero es el dial V5 para ojos. También de la Roche Posay. Esta. Para los ojos. Aquí está otra mascarilla de pelo. Que les decía. Está esta otra. Es que a veces las vamos alternando. Entonces abrimos una, abrimos otra. Y así. Pero gracias a Dios tenemos todo en esta cantidad de producto. Estaba buscando agua micelar, pero creo que ya no tengo el frasco grande. Solo tengo este. Que me he llevado de viaje. Bueno, cuando fuimos de viaje compramos un kit. Que es como esto. Lo venden en Dollar City. Entonces ustedes pueden llevar con medidas que no se las van a botar en el aeropuerto. Por ejemplo, se tenía jabón de cara. Crema para manos. Crea hasta para ponerle nombrecito. Esto se compra en Dollar City. Y aquí ando un poco. Mangosa porque. He estado como mal y cae gripe. Me cuesta respirar. Vamos a quitarnos esto. Miren, este es un paso que. Sinceramente. No he estado haciendo muy seguido. El pasarme agua micelar en la cara. Es algo que hacía siempre, pero ahorita ya lo he dejado de hacer. Pero dije, hoy vamos a hacerlo. Porque pensé que tenía mi bote de agua micelar, pero se me había terminado y la tiré. Pero tengo esto. Y me voy a lavar el rostro. Ahorita no tengo mi gel. El gel que yo uso de la Roche-Posay. Que es el gel. Gel que se llama. Se me olvida el nombre. El gel que no lo tengo porque ya se me terminó. Pero ahorita tengo un jaboncito en barra. Es el que estoy usando. Es el mismo, solo que el jabón en barra ahí es top, amigos. O sea, buenísimo. Y me voy a desmaquillar las pestañas. Les voy a enseñar lo que uso para desmaquillarlas. Este creo que también lo compré en Big Republic. Es este. O sea, es de la marca Petit Maison. Creo que así se dice. Es un aceite. Se aplica en unas gotitas. Nada más así manchadito el dedo. Y sobre las pestañas. Entonces, como con movimientos así de masajito. Para que desprenda la máscara. Y listo. Ustedes van viendo ahorita. No puedo abrir el ojo. Vamos a abrir este. Miren cómo suelta. Yo agarro papel. Tengo estos pads. Pero siento que sueltan mucho. Mucho algodón. Entonces, me paso papel higiénico. La verdad que es rapidísimo. Y ahora sí. Mi mascarilla. Esta es de tomate. Estas mascarillas. La verdad que no son nada caras. Si ustedes buscan en Facebook. En Marketplace. Les va a salir. Que venden por mayor. Digamos. Vendan por docena. Y salen como en. Que les digo yo. Como dos quetzales. Entonces, pueden pedir ahí varias. Y tener. Para estarse poniendo. Y entonces, les voy a poner esta. Para un cumpleaños de mi hermano. Pues hicimos varias cosas. Varias actividades. Y una de las actividades que organicé. Fue una noche de mascarillas. De tratamientos faciales. Todos, 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 todos participaron. Puse música. Así como. De sauna. O de masaje. Y pusimos velitas. Pueden hacer este tipo de actividades. En familia también. Yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. Nos vemos en el segundo momento. Ya me voy a dejar esto. Así que los invito a que se pongan una mascarilla. También ustedes. Se relajen. Y con calma. Todo va a estar bien. No sé. Alguien necesita escuchar eso en este momento. Nos vemos en la próxima. Llegó el momento de quitarme esto ya Hasta se me pegó Pero qué alivio siento quitarme esto de la cara Me quedó bien fría la cara Esperemos que haya mejorado mi piel ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven? ¿La ven mejor? Más hidratada Bueno, en este momento me voy a disponer a lavar trastes Porque aquí siempre hay trastes sucios O sea, aquí siempre hay trastes sucios La verdad es que no los lavo yo siempre porque dije también que lavo trastes Pero hoy decidí que voy a lavarlos yo Y lavo trastes Luego me voy a disponer a hacer el almuerzo de mañana Porque mañana voy a estar en el salón Entonces para dejar una vez el almuerzo listo Y no sé si vamos a cenar algo Así que voy a despedir este vlog Porque pues hasta aquí la vamos a dejar Igual vamos a seguir haciendo vlogs Espero yo Se me cortó esto pero les decía que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy Vamos a estar grabando pues este tipo de vlogs más seguido Para que podamos compartir del día a día Platicar y así más a gusto, relax Comenten en la parte de abajo si les gustaría ver más como este tipo de videos O qué les gustaría ver en el canal Y lo vamos grabando, les parece Así que nos vemos en un siguiente vlog Cuídense mucho Que ya les bendiga Les mando un fuerte abrazo Y hasta la próxima, ¿ok? Cuídense Chao Feliz noche Descansen Adiós